Los informes revelan que el Superman de Henry Cavill es ya un escritor en Steven Knight, el creador de Peaky Blinders. No optimice al Amdulilla Ins Data Ad Client igual a CapApp 6730048651342506 pulgadas Data Ad Slot igual a 2574.567.961 Data Ad Format igual a Autodata Full Bid Responsive igual a True Ins No optimice. Data Inserter Version igual a 2Data SSA U igual a 300 SSA U igual a 250. No hace mucho, Henry Cavill anunció su regreso a DSU como la encarnación más querida de Superman. Sin embargo, las recientes decisiones tomadas por los codirectores ejecutivos de DS Studios han puesto en riesgo sus perspectivas. James Gunn y Peter Safran han cancelado Mujer Maravilla 3, y no avanzará. Los fanáticos de DSU están enfurecidos por estos cambios y temen que también puedan cancelar la secuela de Hombre de Acero. Aunque los espectadores sabían que DSU ha estado evolucionando y cambiando todos estos años porque no tienen un universo cohesivo conectado. El plan de reinicio podría ser la revisión más grande y los fanáticos claramente no quieren eso. Y esta última noticia sorprendería a muchos de que el proyecto de Superman ya tuviera un escritor en Steven Knight, el creador de Peaky Blinders. Data Inserter Version igual a 2Data SSA U igual a 728 SSA U igual a 90. Según el último informe presentado por el reportero de Oligoot se revela que Steven Knight escribió un tratamiento para Hombre de Acero 2. Pobre de mí. Se dice que las notas presentadas por el Peaky Blinders el director no logró impresionar a Warner Bros. Había posibilidades de que el proceso de escritura de guiones avanzara y Knight colaborara con otro escritor para la película. Pero la llegada de Gunny Safran puso fin a ese futuro esperanzador. Desde entonces, el desarrollo de Hombre de Acero 2 vio algunos retrasos y las posibilidades de que los fanáticos vean a Henry Cavill con el disfraz de Superman son cada vez más escasas. Lea también, Dwayne Johnson invita a la peor parte de la administración de DS debido a la exageración de Henry Cavill y sus salvajes afirmaciones de participación en el futuro de DSU. Data Inserter Version igual a 2Data SSA U igual a 300 SSA U igual a 250. Gunn confirmó recientemente que han estado trabajando en un nuevo plan de 10 años que ciertamente ha puesto el futuro del brujo a protagonizar una crisis. Mientras tanto, los sueños de que la audiencia lo traiga de regreso ahora se harán añicos. Por ahora, la única actualización confirmada es que el proyecto de Cavill llegó a los estantes debido a la agitación creativa. Por lo tanto, los espectadores aún tienen la oportunidad de verlo en la visión Safran Gunn de la DSU. Lea también, dejaron a The Witcher por nada, los fanáticos quedaron desconsolados después de que el sueño de Superman de Henry Cavill aparentemente explotara en el aire. Predijeron viajes alternativos para el actor británico. ¿Qué piensas? ¿Qué futuro le depara a Superman tras su cameo en Adán Negro? Háganos saber su opinión en la sección de comentarios. Data Inserter Version igual a 2 Data SSA U igual a 336 SSA igual a 280. Los informes posteriores revelan que Superman de Henry Cavill ya tenía un escritor en Stephen Knight. El creador de Peaky Blinders apareció primero en Netflix Junkie. No optimice al amdulilla Ins Data Ad Client igual a CAPAP 6730048651342506 Data Ad Slot igual a 2574.567.961 Data Ad Format igual a Autodata Full Bid Responsive igual a True Ins No optimice. Data Ad topic at Betals más егоaborat en一個 pareja alrededor de absoluto otro ser delicto. Data Indulado de Jaime Cavill